La clausura ¿Ok? Y él tampoco Porque sabe que antes de verlo con otra, prefiero verlo muerto Yo siento que cuando estoy separada de vos ¿Que me extrañás? No sabés lo que fue mi día hoy Yo me siento un tarado sin vos Vos Me cerraste el local a mí Vos me hablás a mí como si yo fuese un hijo de puta que te dejó y se fue con otra Pero no es así Yo quería todo con vos, ¿eh? Me imaginé teniendo hijos con vos, no con ella O te quedás, bárbaro, me encantaría O te vas, que lo entiendo Pero toma una decisión Piensa en mí y quizás esta sea la última oportunidad en la vida que tengo de tener un bebé ¿Estás lista? No aprendieron nada Voy a ayudarte a superar el dolor Voy a mostrarte mis miserias Todas ellas Ellas son guapas, la raza fuerte Nunca se cansan de remar contra corrientes Cállate, guapa Y no te lamentes Que lo que no te mata Te hace más fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte Bueno, Mónica Bueno, Mónica, vengo de la sindicatura Decretaron la viola financiera Finalmente, creas o no, nos van a pagar ¿Serio? No te puedo creer Y... ¿A todas? Sí, mirá, no te entusiasmes, son 16 mil dólares Porque en estos casos se reparten los activos entre todos los acreedores Es un monto fijo, ¿no? Bueno, no está mal Pero, pero escuchame, pero es menos de la mitad de lo que yo tenía Bueno, bueno, eh... ¿Qué, qué, qué? Sorpresa, no lo esperaba ¿Ya le avisaste a las chicas? Mirá, hablé solo con May porque estoy buscando a Andrea, que no la encuentro por ningún lado ¿Sabés algo vos? Hola Eh, sí, quiero pedirte algo para tomar una botella de vino blanco Sí ¿Y puede ser algo para comer? ¿Cómo? A las doce ¿Pero qué hora es? ¡Las diez! ¡Ay, son las diez! Gracias ¡Lloré de la bronca! ¡16 mil dólares! ¡Qué miseria, por favor! Yo cobro ocho, la mitad es de Pablo, no se quejen Quiero que te va ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Tu amigo Donofrio Otro paro Sí Hago reposo hoy, pero estoy perfecta Nada ¿A vos tampoco te llamó? Vale ¿Qué hacés acá? ¿Qué hacés vos acá? Me dijiste que estabas en lo de tu hermana y desapareciste ¿Qué carajo haces en un hotel? Dale, Natalia Levantate, dale Che, mamá, qué ganas de romperme los huevos en la mañana Che, no estás de vacaciones, estás suspendida Andá sacando las cosas de la heladera, dale Nati, dale ¿Qué? ¿Cómo qué? Sacá, ayudame, dale Sacá las cosas de la heladera, la mermelada, el queso crema, lo que desayunamos todos los días Bueno, ya te escuché, mamá, ya te escuché ¿No vas a ir al cozo de la ira hoy? No, no sé, señora, que son unos pelotudos todos ¿Me estás poniendo los individuales, Natalia? Qué hincha huevos, qué hincha huevos Óyeme, te tengo que contar algo, ¿ok? Pero te dije mil veces que no me mezcles el huevo con el pan, mamá ¿No ves? ¿Te das cuenta que se me... Que se te mezcla, te molesto que se te mezcle Mirá, 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 mirá cómo se te mezcla todo Loca de mierda, loca de mierda Doctor, llego temprano No pegué un ojo anoche Necesito un café Sí, en un segundo está listo Yo estoy haciendo una lista con todas las cosas que... que faltan Ah, qué suerte Yo soy un desastre para las compras, así que por favor te voy a encargar A mí me encanta, es mi especialidad hacer las compras A ver, mirá para allá Qué estructura ósea curiosa que tenés Sí ¿Alguien de tu familia fue indígena? No No Mamá es Pérez y mi papá ¿No? Es Jiménez Era Jiménez ¿Médico también? No, encargado de edificio Y bueno, mamá tiene una pequeña... Como si fuera un... No sé, como una despensa o algo más Ah, como esos supermercados express que hay en los barrios, en chino No, no, es algo mucho más pequeño Es este... Una habitación de casa que da la vereda con una ventana Y mamá tiene... Por la ventana las cosas que necesitan los vecinos Mirá que pintoresco, por la verdad Doctor, ¿usted se acuerda que yo voy a las 17.30? Tengo un... Un final Permiso, disculpe Sí Eh, doctor, se descompuso un hombre en la calle Llamamos al SAME, pero me parece que no aguanta, por favor Por favor, mi maletín, por favor Anoche me llamás y te pones a llorar Te llamo, no me contestás De casualidad me fijo en los consumos de la tarjeta Y veo dos noches en este hotel ¿Qué pasa? No sé, Ale, necesito tiempo ¿Vos me estás dejando? No, no te estoy dejando, necesito tiempo Te pido tiempo Hace 20 años que nosotros estamos juntos, Ale ¿Vos no sentís que algo no está fluyendo entre nosotros dos? No, yo no lo siento ¡No! ¡No te enojes! ¿Qué? ¿Cómo que me enoje? ¿Vos querés que me enoje? ¿Me estás dejando? ¿Qué querés que festeje? ¿Vos estás con otro tipo? No estoy con ningún tipo ¿Por qué siempre tiene que haber un tipo? No hay nadie Entonces, ¿qué te pasa? Yo te quiero Te quiero Quiero a Cata No pasó un día en nuestra vida sin que me dedique a ustedes He tratado de ser buen tipo Fui fiel Hice todo lo que me pediste No entiendo ¿Qué hice mal, André? ¿En qué me equivoqué? Decime No, hiciste todo perfecto, Ale ¿Y entonces? No sé, no sé No sé, quizás soy yo Un tiempo A ver, por favor, despejen el área, por favor Eh, doctor, se debe proceder a la desobstrucción de las vías respiratorias No, 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 no hay problema en garganta, un edema quizás, reanimemos Reanimación cardiopulmonar La reanimación cardiovascular Las compresiones mantienen la sangre oxigenada No funciona la reanimación No funciona la reanimación No funciona la reanimación Esto está obstruido ¡Hay una obstrucción! ¡Hay una obstrucción! ¿Te podés calvar? Sí Te pido, por favor, que te tranquilices Sí, sí, sí Yo sé que te aprendes los conocimientos y los tenés que aplicar en silencio Sí, yo sé todo, sé todo, todo, todo Pásame el bisturí Y una lapicera ¿Visturí? ¿Una lapicera? ¿Alguien tiene una lapicera? Acá Gracias ¿Doctor? Dale, 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 dale Ya está, ¿eh? Sí, ya está ¡Ay, la puta madre! ¿Qué pasó, doctor? Está bien Me pisó la mano, el grandote ¡Ay, hostia! ¡Ay, la puta madre! ¿Está bien? Voy a necesitar hielo ¿Salvó la vida? Y un antiinflamato de hielo Y si, lamentablemente, alguien se queja Pero, ¿y qué? ¿Salimos, no salimos? Sí, salimos, salimos No, si no salimos, yo tengo cosas que hacer, ¿viste? Sí, salimos, May ¿Qué es lo que tenés que hacer, además? Ver a Francisco, ¿eh? No, no No, no Eso era lo que no quería que pasara, ¿ves? No lo quiero ver Me arruina el día Encima que estoy contenta porque cobré Cobré un pucho miserable, pero bueno Algo es algo Lo veo, me deprimo No te deprimas Mirá lo que es ese chongo, por favor Esa cosa rea Con champer quilombera que tiene me puede ¿No te gusta? ¿No te gusta? Mirá lo de verdad Mirá lo que es Medio murguera da, ¿no? ¿Qué? Donofrio, boluda ¿Qué cuando soñas que estás desnuda? Bueno, así como esa vergüenza ajena Medianoche con García Bueno, cortala un poco No podés chumear de otra cosa Es una desubicada Se desubica en el aire, se desubica en la tierra Alguien la tienes que ubicar Para Débora, dejala en paz Por andás a ver qué se imaginó en esa cabecita, ¿no? Por ahí que entraba con vos a la iglesia En las manos ¡Ay, pobre! Hola Sí, me dicen que hoy no venís ¿Vos no querías probarte como co-conductora? Ah, sí, pero no, no, no Pensé que lo querían hacer hoy, no sabía Sí, en 30 minutos puedo estar, ¿eh? Ok, te espero ¿Podrás conducir y hacer el clima? Sí, 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 por supuesto En 15 estoy Beso Escúchame Sí Che, ¿la van a probar a Laura? Sí, ¿por? No, por nada Cintia sabe Hola Sí Escúchame Sí ¿De qué se ríe? Mirála La vergüenza ajena, te juro ¿La veo? Imagínatela Imagínatela desnuda No Prefiero comer una media nula Ah Que se vayan ellos, vení Ah, vení, vení Y que se vayan ellos Yo no me voy a ver acá Ahí viene Dios Escuchame ¿A vos te gusta hablar de la gente porque no tenés otra cosa que hacer? Porque estamos de paro ¿Por qué lo haces? ¿Otra vez vas a hacer despilotos? May, May, por favor Vos a mí no me hables Bajame el dolor ¿Por qué sos tan resentida? ¿Porque estás aburrida o de chota que sos? ¿De chota? Vení, vení, May Vamos a ver Vení, May Vení acá, vení Estamos llegando repuntuales, ¿eh? No se va a poder quejar tu papá ¿Está contento que le levantaron la clausura? Sí, pero hoy no voy a la pizzería Hoy voy a la de mi mamá ¿Cómo la de tu mamá? Sí, Natalia no te dijo No, no me dijo Pero ¿y vos sabés dónde queda? Sí, eras a cinco vueltas de la pizzería de mi papá ¿Sigo derecho? Viste como se me tiró ese hijo de puta encima Perfecto, gracias Vos tenés que hablar del teleprompter Ya sé, Pablo, no soy tonta ¿Todo bien? ¿Estás nerviosa? Dejá de hablarme que la que se va a poner nervioso va a ser tu novia y se va a empezar a tragar todas las consonantes de la bronca Quédate tranquila que vas a estar espectacular Cinco, cuatro, tres Muy buenos días, señores Hoy tenemos y tengo el honor de estar acompañado por Laura Luna a quien ustedes ya conocen Bienvenida, Laura Muchas gracias, Pablo Vamos a los títulos El ministro Arregui aceptó encontrarse con los trabajadores aeroportuarios Antes del fin de semana prometió darles una respuesta Desde el aeropuerto nos informa Guido Capa ¿Estás bien? Perfecto ¿Seguro? ¡Que me eche! ¡Que me eche! ¡Ella no es nada mía! ¿Qué te pasa? ¿Qué pareces? ¿Qué parezco? ¿Qué? ¿Una grasa? Sí, lo dijiste vos Sí, pareces una grasa Claro, no soy una mujer country como tu mujer que se aguanta todo lo que tú le haces No, 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 no De mi mujer no hablemos ¡Ay! ¿Cómo la defendés? ¡Qué bárbaro! ¡Mirá! ¡Qué caballero que es esto! ¡Mey! ¡Mey! ¿Podemos hablar bien dos minutos, por favor? ¡Sí, vamos a hablar! Yo sé que estuve mal Te mentí Pero te mentí porque estoy loco por vos Y no sé cómo hacer para retenerte, May Yo te quiero de verdad Mirá, Francisco Yo tengo 36 años No sé qué voy a hacer No sé si me voy a casar si voy a tener hijos No sé si voy a seguir trabajando acá cuando renueven la planta No sé nada con qué voy a pagar las expensas de mi casa No sé qué voy a desayunar mañana a la mañana porque en mi heladera solo hay vodka Pero sí sé que esto no es lo que quiero para mí ¿Esto, esto, esto qué? ¿Qué es esto? Ser la pobre infeliz que está esperando que le mandes un mensaje de texto No, no, vos no sos eso para mí No te voy a permitir que digas eso Poder verte media hora Vos no sos eso para mí May, yo estoy enamorado de vos ¿Vos tenés alguna duda de que yo estoy enamorado de vos? Yo me merezco otra cosa Yo me merezco algo mejor Me merezco ser la única a la que salís corriendo a ver cuando bajas del avión y no soy eso ¿No? Sí, 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 sos, pero no es tan fácil Entonces, elegime Elegime a mí Elegime ahora Dale Vamos Vamos a casa ¿Qué necesitas? No necesitas nada ¿Ves que no podés? Necesito tiempo, May No tengo tiempo Sí, dame un poco más de tiempo No tengo tiempo Y no me tengas lástima, ¿sabés? Ya me encontrarás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Duelen! ¡Duelen! Bueno, llegamos, me parece ¿No es acá? Sí, es ahí ¿Siempre viene tu papá acá? A veces Bueno Yo lo único que te pido es que me des un tiempo porque si no vamos a reventar la pizzería y eso no nos conviene a ninguno A mí no me importa nada No me importa nada Dame lo que a mí me corresponde Yo ya esperé mucho Ya tuve mucha paciencia Bajá, dale Chao, mi amor Hasta mañana Vendela a pizzería Vendela Conseguiste un socio Si no se hace algo Pero a mí dame lo que me corresponde Porque... ¡Hola! Hola ¿Qué tal? Ahí está mi vida Qué lindo que está Dame lo que me corresponde Porque estamos... ¿Quién es esta? La chica que lo trae La mamá de Natalia ¿La conoces? Claro ¿Qué hace que no se va? ¿Qué mira? No sé ¡Hola! ¡Uf! ¿Qué tal? Eh, Claudia Espera, espera, espera ¿Qué tal? ¿Por casualidad te debo algo? Eh... No ¿Cómo te quedaste mirando? Ella es Claudia, mi ex-mujer ¿Qué tal? Ah ¿Todo bien? Bien, ¿no? Quería ver que entrara el nene nada más Sí, ya entró Ya... Ya está Bueno Bueno Me voy entonces Espérame, espérame, espérame Llevame a mí porque yo tengo que ir para la pizzería No, nosotros no terminamos de hablar No, nosotros ya terminamos de hablar Después sigamos hablando todo acá No, no, no No, no Cuando vos puedas Hablar Dale, dale Y darles decir todo lo que tenemos que hacer ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No te cansás de hacer papelones, eh? ¿Vos estás enamorada de Francisco? Las solteronas como vos buscan hombres casados, querida, yo ya tengo Mirá Sí, el nombre más feo del mundo tenés, así es muy fácil ¿Por qué no le avisas a Francisco, eh? ¿Te lo llamó su mujer? Un rapidito y mirá cómo te dejé hecho una piltrafa Te tiene como una reina, eh Limpiate la boca, petera ¿Y? ¿Cómo está? Ahora lo voy a vender Bien fuerte A lo mejor le duele un poco Pero bueno, le va a hacer bien Y justo esta mano Me cago en la madre puta que me reparió Bueno, tampoco Es para tanto Este... Yo lo voy a vender bien fuerte Y en unos días va a tener la mano lista para poder... ¿Qué en unos días? A esta paciente hay que operarla hoy Pero no puede tener la mano con un huevo tremendo No... ¿Y vos para qué estás? ¿Yo? Sí, vos ¿Para qué te contraté acá? Para trabajar Sí, pero yo... Por favor, cambiate porque vamos a operar No, no estoy recibida, doctor Es una locura ¿Vos querés que Estela conviva con la cara que odia? Yo no ¿Vos? No, pero no... Prepará el quirófano Porque de mi consultorio No se va nadie sin que yo pueda pasarle el bisturí Ya, ya está, ya está, ya está Muchas gracias, Marcelo Clarísimo, como siempre Nosotros nos vamos a un corte Y en el próximo bloque Las noticias del espectáculo Gracias Nos vemos, Marcelo Sí ¿Y? ¿Estás cómoda con mi puesto? Sí, la verdad que sí ¿Vos cómoda mirando desde afuera? Te lo venía a decir buena onda Te vi bien Un poco durita, claro Pero por principiante te pasa eso ¿Sabes cuál es el único problema? Que te transpira un poco la piel ¿Qué sos? ¿Grasa o seca vos? ¿Yo? ¿No? Mixta ¿Grasa sos vos? Che, che, che Ey, no se da cuenta que hay un montón de gente Es un papelón esto ¿Qué les pasa? ¿Qué son? Lau, ey, Lau ¿Qué pasa, dejo el fin? Amor, ¿de más? ¿Se siente mal en serio? Amor, en serio que me estoy cansando de esta situación, eh No solo no dijiste nada cuando Robledo decidió probarla Sino que estás todo el tiempo atrás de la mina ¿Qué onda? A ver, ¿qué querías que dijera? Que ni la prueben Que yo tengo que ser la co-conductora Yo soy tu mujer Yo estoy esperando un hijo tuyo Despértate, Pablo, ¿vale? No hay problema Voy construyendo, voy construyendo, construyendo Y peleás con perro y gato ¿Para qué? Bueno, a veces las separaciones son positivas Llegamos, Tano La separación no tiene nada de positiva, Moni Las separaciones son todo Quiere ir contra mi pizzería ¿Qué tiene positivo eso? Quiere su parte Llegamos, Tano ¿Y vos con el tuyo cómo te llevás? ¿Qué me preguntás? Bueno, como saben, este es un taller para encontrar herramientas para manejar un poco mejor nuestra ira ¿No, Natalia? La ira La ira Yo no tengo ira, no, no La que tiene ira es mi vieja que tendría que estar ella acá porque está todo el día enojada ¿Y tu papá? ¿Qué tiene que ver mi papá? ¿Que te molestó tanto lo que te dije? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Me parece una desubicación total lo que acabas de preguntarme Yo solamente llevo y traigo a tu hijo a la escuela, nada más ¿Pero qué es lo que te desubicó? ¿La pregunta o lo que te dije? Esto que me estás preguntando me parece todavía más desubicado que lo anterior Un poquito más inclinado, dos grados más Ahora hacemos una incisión para infiltrar la anestesia local Disculpame que repita lo que pasa que me... Dejá de pedir disculpas cada dos minutos Perfecto Nos preparamos para tunelizar Muy bien Perdón, 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 perdón Te golpeé, te lastimé Te lastimé ¿Cómo que no? No, estoy bien, estoy bien ¿Cómo estás bien? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Nada ¿Vos tenés auto? Sí, ¿por qué? ¿Me sacás de acá, por favor? No sé, no sé, no es un dolor persistente Es una puntada, después se me fue Y después tuve otra puntada y ahora se me pasó Algunos pacientes necesitan reposo, otros no, depende cómo se sientan, ¿eh? Pésimo me siento, no sé qué me pasa Tranquila, tranquila, si no hubo sangrado no hay por qué preocuparse No, es que tengo miedo Hace lo que te dije, andate a tu casa, relajate, cero estrés, mirá una película, salí a caminar, leí a una revista, pero no, no pienses más en esto Perfecto, entonces cero estrés, me quedo tranquila y hago cosas lindas y cualquier cosa te llamo por teléfono, si... Dale Perfecto, igual mañana nos vemos en la eco Dale, mil gracias Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Che, ¿a vos qué te pasa que te fuiste así del piso? ¿Qué es eso de la eco? ¿Estás enferma o qué? ¿Te pasa algo? No, no, no... ¿Seguro? ¿Estás bien? Nos van a matar, vamos Sí, estoy bien Bueno, ahora mira esta parte que la voy a hacer yo Te pido que me copies porque en algún momento vas a tener que operar sola Sí, 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 estoy registrando todo en mi mente, este... No creo que nunca operé sola porque este paso no me voy a recibir nunca Te vas a recibir, ya vas a ver No sé, nunca conocí a mi papá ¿Qué pasó con él? No sé, te estoy diciendo, ¿qué carajo tiene que ver qué pasó con mi papá? No sé, no importa Bueno, importa, importa conocer el origen de tu familia Pues no sé, se fue, se murió, qué sé yo qué carajo pasó con mi papá, no me importa, te estoy diciendo Nati, si yo te pregunto, es para conocerte, para saber qué es lo que te enoja tanto Tu mamá se enoja también, ¿no? Preguntar a mi mamá ¿Pero en serio que te enojaste por esto que te dije? No, no me enojé, ¿te podés bajar por favor que llegamos? Y hacemos un favor, pagale a tu mujer lo que le tenés que pagar, es la mitad, es lo que le corresponde, no le estás regalando nada, no seas tan tipo, por favor Ah, tan tipo, nosotros somos tan tipo porque ustedes son tan tipas, y esa es la diferencia, tipo y tipa ¿Vos lo decís por mí? No, y si lo digo por vos es lo mismo, porque vos siempre te vas a enojar, siempre le encontré algún defectito ¿Ah, sí? Sí, siempre le encontré algún defectito Mirá vos, mirá vos Enojo, enojo, todo enojo Claro, sí, seguro Todo enojo Pará, Tano, escúchame, ¿querés que te diga algo? ¿Qué? Sos un desubicado Sí, tiene que ser todo como ella dice, siempre tiene que tener la última palabra, siempre, decide todo ella Y si no tiene la última palabra, ¿qué pasa? Y te manda a cagar y no te habla dos días ¿Qué haces acá? No me voy a rendir así nomás Así nomás Pero mirá de la nada, te vas de casa y mirá donde estás ¿Qué te pasa? No sé, no sé qué me pasa Bueno, entonces volví a casa y lo resolvemos, lo hablamos, nos vamos de viaje, vamos a Bali, vamos a la iglesia, vamos a Luján, a donde sea No, no, no entendés, necesito tiempo Estoy pidiendo una oportunidad Necesito tiempo Hace 20 años que estamos juntos, no podés terminar así, una oportunidad te pido, dame un mes, un mes, un mes, yo cambio todo lo que tenga que cambiar, un mes, si no te gusta ahí, lo entiendo André, te estoy rogando 30 días y no me decís nada La puta madre ¡Andate a la mierda! ¡Puto! Estuviste muy bien, ¿eh? Gracias Nos vemos mañana, andate a tu casa ¿Qué hora es? ¿Qué te importa? No, sí me importa porque hoy tenía un final, ¿se acuerda que yo le dije que rendí un final? Igual no importa porque era más importante operar y lo puedo rendir en diciembre ¿Pero por qué no me decís que tenés un final? Yo de todas maneras te llevaba Le dije que tenía un final, doctor Cámbiate que te llevo, ya ¿A mí? Voy a sacar, no ¿A quién, Lorena? Voy a sacar la venda esta Si no te hubiese visto hacer la sutura más perfecta, más prolija y más bella del mundo pensaría que sos Lela Apurate que no llegamos Hola Hola ¿Fuiste el coso de la ira? No se llama coso Bueno, ¿cómo se llama? ¿Fuiste? ¿Cómo te fue? Parece que muy bien, no te fue porque tenés una cara ¿Por qué no vas dos veces por semana? ¿Yo tengo una cara? Sí ¿Vos te viste la cara vos, cara rota? Qué cara dura que sos, ¿eh? ¿Vos me estás diciendo cara dura a mí? Sí, te estoy diciendo cara dura a vos ¿Vos me estás diciendo a mi cara dura? Sí, sos sorda ¿Qué te pasa, nena? Hablé con Alejandro y me contó lo de la plata, lo del banco Que van a cobrar la plata, no me pensabas decir nada ¿Pero qué pensás, que te voy a robar? ¿Qué tenés en la cabeza? Te lo iba a decir esta mañana, justamente Sí, mira, ¿y por qué no me lo dijiste? Porque te brotaste con la mierda de la tostada ¡Ah! Por supuesto Primero, todavía no cobré nada Número uno Número dos Cuando cobre esa plata que es de las dos Yo voy a decidir qué hacemos con ella Es de las dos, lo acabás de decir ¿Y vos vas a decidir como decidiste lo del restaurante? No, 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 para, para, para Lo del restaurante me fue mal, no fue culpa mía, el banco nos cagó Lo que yo pensaba era hacer un negocio para dejarte algo a vos Y te fue pésimo Y también decidiste lo de la combi con mi parte de la plata Y yo no puedo decidir nada Porque decidís todo vos con parte de plata de las dos Yo decido todo porque vos no podés decidir nada Ah, no puedo decidir nada A ver qué bueno, contame qué decidiste de la plata Qué vas a hacer con la plata No tuve tiempo de pensar todavía Bueno, pensar No lo sé A ver si te vas a enojar Si te vas a poner a escupir Si vas a hacer que algo pase para que no se veje el banco Andá vos Andá vos Andá vos a cagar Natalia, andá vos ¿Sabés qué voy a hacer yo cuando vos te vayas? En tu cuarto voy a poner una camilla Y voy a llamar a dos masajistas para que me hagan ocho masajes diarios A ver si se me sale toda esta contractura que tengo Siete años de contractura expresados en esta mierda que me salió en el pelo A ver qué haces ¿Sabés cómo me gustaría a mí estar todo el día tirada y no ocuparme de nada? ¿Sabés por qué me ocupo de vos? Porque vos no sabés hacer nada con tu vida Yo no puedo hacer nada porque vos no me dejás ¿Qué pensás que soy la única que tiene problemas? Vos también tenés problemas mamá No solo me hagan la cosa que les haga Solo me hagan la verdad que tenemos가 ¿Rejego Week? Siete años de esto Siempre quise hacer esto Y tu pelo lo pide Bueno.. muchas gracias Salud Más vale que rindas bien. Sí, ojalá. No, no, no. Ojalá no, Lorena. No me traigas menos de un nueve. Bueno. Gracias. Chao. Ah, me estaba yendo. Espero haber estado a la altura hoy. Te viste muy bien. Muy bien. Gracias. Dejame un poquito que veo cómo reorganizo el equipo, ¿sí? Dale. Gracias. ¿Y? ¿Te dijo algo? Lo mismo que vos. ¿Vos le dijiste algo? Sí. Yo le dije que yo renuncio y que las ponga a ustedes dos juntas y se recagan a trompadas. Te hagas la víctima porque te queda horroroso ese personaje. Che, Laura, esto no está funcionando, ¿eh? No va. ¿No te das cuenta que nos hace mal a todos? Mirá cómo te sentiste hoy. No me sentí mal por eso. Me sentí mal por otra cosa. Porque somos hippies. Estamos los tres juntos acá adentro. No entiendo. ¿Entonces? Entonces, para mí la solución es que vos aceptes el móvil. Me parece que es una solución para este problema y que es un crecimiento para vos también. ¿Esa es tu propuesta? No. ¿Mi propuesta? Sacarme a mí del medio. Mandarme a mí al móvil. ¿Esa es la propuesta? No, no es esa la propuesta. La propuesta es que suframos lo menos posible. El bebé, Cintia, yo, vos. Yo tengo una familia ahora. La tengo que cuidar. Esto acá no funciona. Todos juntos acá no funciona. Nos hace mal a todos. No va. ¿Lo entendés? Lo entiendo. Sí, acá juntos, todos, nos va. Hola. ¿Qué pasa? Nada. Te estoy buscando a vos o a tu hija. Quiero pagarles lo que les debo. No, no, no. Pero es a fin de mes que tenés que pagar. No, es que voy a cancelar el servicio. ¿Por qué lo vas a cancelar? Me voy a arreglar de otra manera. Decime cuánto te debo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿El Tano sabe que vos viniste a cancelar? No, no, no. No, no, ¿sabés qué? Yo soy la mamá de Mateo y no me siento tranquila entregándoselos a ustedes. Hoy vi que manejabas vos. Sí. Pregunté qué pasaba. Me dijeron que la demente de tu hija se puteó con un policía en la calle. Yo, mirá, todo bien. Me encanta la buena onda, pero alguien que putea a la policía. Yo te voy a explicar. La demente de mi hija se puteó con quien se puteó en defensa de los chicos. ¿Sabés qué? Espera, yo no estoy debatiendo esto con vos. No viene de charla a debate. Te lo vine a comunicar, a pagar lo que te debo y a decirte que a partir de mañana nos busquen más a Mateo. Pará, 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 pará. Pará un minuto. Hagamos una cosa, mirá. Esta platita te la llevás vos, ¿eh? Y si me quieren cancelar de todas maneras, que venga el Tano y me cancele él porque él es mi cliente. Por permiso. No me... Bueno, gracias. Bueno, nada. Por traerme. Tuve un día horrible. A mí no me importa lo que digan los demás de vos. Que se vayan a cagar. Son unos superficiales, caretas, soretes. Todo el mundo lo sabe. Sí. Digamos que lo sabe todo el mundo. Pero a algunos no nos importa. A mí no me importa. Y en la prida ese, ese es un forrazo. Te vas a dar cuenta. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Vos me escuchaste? Sí, mirá. Es que a mí lo que dice la gente y todo ese chusmerío no me importa. Realmente no me interesa. No... Lo que me duele es que me mientan. Que no me digan la verdad y que todo me salga mal. No, no es que estás. Todo te sale mal. Sí, todo me sale mal. No... No tengo nada. No tengo un centavo. Tengo que trabajar. Un trabajo que realmente a mí no... No me gusta. No tengo hijos. No tengo novio. Estoy sola. Tengo un vacío enorme que no lo... Bueno, pero ese vacío no lo vas a llenar con grandes cosas, curtiéndote al piloto, ganando la lotería, esas pagadas, ¿eh? Eso te lo va a llenar algo... Alguien que te haga reír, alguien que te pueda decir una palabra en el momento justo. No sé. Sí, sí, sí. Buscá algo pequeño, chiquito, sin grandes ambiciones. Buscá una mierdita con cositas así. ¿Ves? Que te reís de pensarlo nomás, te reís. Porque es cualquier cosa estar hablando con vos que te veo siempre dándole al bombo... No sé. Contarte mis problemas. Yo te puedo hablar de todo. Te puedo hablar de tus problemas, del vacío, o de lo que vos quieras. Te puedo hacer reír y te puedo hacer olvidar del Gil de la Prida en dos minutos. Bueno. ¿No? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Rubén, me llamo. Ah, sí. Sí, claro. Te llamás Rubén. Bueno, no, que si te habías olvidado. Invitame un café. No. Dale, invitame un café. No, no, no. Invitame un café. No. Bueno, si no, invitame una de esas botellitas de vodka que te robás del avión. Claro, ¿qué te crees que no me doy cuenta? Conmigo no, ¿eh? ¿Y suelen? ¿Me invitás o no? ¡Vamos! ¿Tar? ¿Qué hace acá? ¿Cómo rendiste? Nueve. Bueno, mejor así. Dale, subíte que te llevo. No, ¿por qué? Porque te traje, te esperé y ahora te dejo en tu casa de nuevo. ¿Dónde era que vivías? ¿En San Isidro? No, en Isidro Casanova. Igual hoy voy a lo de una amiga que vive en Palermo. No sé si le queda bien. Sí, sí. ¿Le queda de paso? Sí, sí. ¿Le duele? Me tomé un antiinflamatorio pero no hay nada roto. Permiso. ¿Sabés qué te voy a pedir? No te olvides de esto. Que llames a la paciente que operamos hoy. ¿Sabés? Para que nos quedemos tranquilos y que ella básicamente se quede tranquila. Tiene razón, no tiene nada roto, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, a lo mejor la hinchazón es por... Es una contusión. ¿Vamos? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Hola? No, no, no puedo hablar. Ah, bueno, dale, dale. Espérame ahí. Ahí voy. Lorena, te vas a tener que quedar acá, ¿sabés? Perdóname, pero por esta avenida pasan todos los colectivos que van a la clínica y a tu casa. Sí, no, está bien. Yo siempre vengo en colectivo, así que no... No te vayas a olvidar de llamar al paciente, por favor. No, no se preocupe. ¿Eh? Sí. Sí, doctor. ¿Qué? Bueno. ¿Pasta? Eh, que... qué sé yo. No sé. ¿Qué? ¿Preparo un café? ¿O querés vodka, de verdad? Tengo una botella de... Bueno, tengo unas botellitas también, pero... Tengo una botella de vodka. No, espera. Vení. No, espera, espera, espera. Bueno. Pero... No, pero espérate. No. ¿Te parece? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Chelao, ¿qué te iba a decir? ¿Vos podés ir a caminar? ¿No tenés que hacer reposo? Bueno, me dijo vía normal el médico. ¿A tu hermana te contaste que te inseminaste? Ay, no. ¿Para qué? Así no me llego a quedar. Ay, ¿qué le dijimos a Nati si quiere venir a caminar? No, Nati. Acá para ir al kiosco a dos cuadras va en la condi. ¡Vos, boluda! Pero para qué vas así. ¿Chupando? ¿Vamos a ir a caminar? Bueno, calor. Quería algo fresco. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Bien gordita. Hola, mi amor. No tenés que tomar antes de hacer ejercicio, ¿sabés? No es bueno. ¿Y May? No es bueno. ¿Dónde está May? Pero la llamé por teléfono, le mandó un chat y no me contestó. No, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué? No decís una palabra, ¿me entendiste? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿De esto? ¿De qué? ¿De qué? Sí. Sí, que te entendí. Sí, por mí. Sabía que nos íbamos a encontrar para hablar el tema de la guita, que era importante, que nos íbamos a caminar las cinco juntas. Es raro. Sí, yo quiero brindar. A mí me da miedo que pase lo de siempre, que nos quedamos esperando, se nos va el tiempo, nos vamos a caminar, terminamos todas encorvadas. Bueno, encorvadas ya estamos. Esperemos que llegue May. No, 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 vamos, 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 dale, vamos, porque al final después si no no hacemos nada. No, pero vamos a ir. No vamos a ir. Te lo juro. No te creo. Pero se lo juré. Pero siempre hacemos lo mismo, che, es caminar, no es crossfit, Moni. No está difícil. Me encanta eso, es entrenamiento militar, está buenísimo. No, no, cuantísimo. Córtate, deja el culo acá. ¿Qué es eso? Es a cálculo. Pero escucha, no vamos a caminar, vamos a ir a hacer eso, dale. Totalmente, no. Hagamos un... Vamos, vamos, dale. Vale, levántate, mandale un guapo y decirle que nos encontramos en Palermo, me dice. Bueno, no, hácelo. Igual es un poco tarde para arrancar, la verdad, medio al pedo. ¿Tarde? Bueno, mejor nos quedamos entonces. No, no, nada que ver, no es tarde, chicas. No, 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 vamos, levántense, hoy vamos a caminar, ¿sí o sí? ¿Y vos qué le dijiste? No, todavía no le dije nada, yo no sé qué hacer. Él me pidió un mes. ¿Un mes? No sé. Es poquito que se lo dé. Ella tiene derecho a dudar también, ¿no? Pero yo no sé qué hacer, por eso. ¿Vos no lo viste más a Juan? ¿A mis novios? ¿A él? No, no me lo crucé hace tres meses cuando corté, no, nunca más. Qué raro, me lo podría haber cruzado en uno. No me gustaba, Juancito, para vos. Me da pena que no lo veas más. ¿Sí? Cogía bien, ¿eh? Sí, cogía bien. Son 34 pesos por persona. Ya le decís, el descuento del cupón del 20%. Qué increíble como baja con el cupón. Qué raro me dice que no contesta, ¿no? Debe estar con el casado. Tomá. No, está chica, no, prende más. En 20 años yo no aprendí nada. No, no, no es tu culpa. Todos nos hemos enamorado de algún forro. ¿Sí? ¿Vos de qué forro te enamoraste? De ningún forro. Ah. Es un... Es una manera de decir. Todo el mundo dice una frase común. Me enamoré de un forro. Sí, jefe. No lo escuché nunca. Seguro ella. Es reconocido. Qué jefe. Mirá qué dicen. Cualquier cosa. Nada que ver. Por favor. Tiene mujer, amante, marido, todo. Por eso. Ay, se me mezcló, se me mezcló. ¿Quién me dio recién? Es un forro. Es un forro. Dame. ¿De qué te reís, no? Es gracioso. Mañana van a decidir quién va a reemplazar a Renata y no quiero ni saber lo que va a decir Pablo. ¿Y qué va a decir Pablo? ¿Qué puede decir? Va a tener que elegir a Vistes porque es la novia. No, a él tendré que elegirme a mí porque él sabe que yo soy mucho mejor. No me gustaría tener que ir yo a decírselo, ¿entendés? Me gustaría que fuera de modus propios. Que lo hiciera. No, mirá. Vos vas a seguir esperando como Mey espera que su amante deje a su esposa. No lo vas a prender nunca. No le digas eso a Mey. Porque sería reírlo a los hombres. Hola, Nati. Hola, Nati. Hola, hija. Está enojada conmigo. Porque se enteró lo de la plata que vamos a cobrar y quiere manejarla ella. Ella no puede manejar eso. ¿Qué sé yo? No sé. Yo puedo. Mirá lo que me pasó con el restaurante. También, pero eso no fue culpa tuya. Ah, ¿culpa de quién fue? ¿Culpa de quién fue? ¿Vamos a seguir echando la culpa a la financiera? Se supone que yo tendría que haberla preparado en todo este tiempo para que esté lista para la vida. Bueno, lo hiciste. Lo hiciste lo mejor que pudiste. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Ay. Ay. Ay, mamá, el pie. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Tengo buenas noticias, Natalia. Este, finalmente está confirmado, ¿eh? El banco nos va a pagar. La puta, María. El café caliente, no la taza. Amor. Ay, qué alegría, qué alegría que me das. Ay, volviste, qué alegría. Te amas a mi vida. ¿Cómo te va? Conseguíme un café doble con dos aspirinas que no pegué un ojo en toda la puta noche. Pero gracias, gracias, no se puede agradecer. Por un abrazo, por ejemplo. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Parece que este nene viene con un pancito bajo el brazo. Bueno, está bien. Me encanta su espontaneidad. ¿Eh? Está muy bien. Si vos, este, preferís manejarla vos como se te ocurra, está muy bien. Porque la plata es tuya. Yo confío en vos. No, manejala vos, no. ¿Eh? ¿Quién la maneja es vos? No. Don Ofrio, levantate. ¿Vos? No, no, no. Desperta y levantate, don Ofrio. ¿Qué querés? ¿Eh? Ah, que... ¿Qué? Que... Vamos. ¿Vamos a dónde? Ah, no sé. Mira, ahí, levántate. Vamos. A tu casa. ¿Qué querés? Bueno, repetimos un poquito ahí. No, 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 no. No, no repetimos nunca más. No repetimos nunca más. No lo repitas. Esto te pido, por favor. No quiero que nadie lo sepa. Dale. Levántate. Levántate. Claro. Doctor, llamó un montón de gente, pero lo más importante es que llamó su mujer. Pregunta por usted. Eh... Preocupada. Porque usted no había vuelto en toda la noche. No volvió. Entonces yo le dije que habíamos estado esperando toda la noche, sin parar. Muy bien. Un mes. Un mes. Treinta días. Literal. Lo tomo así. Nada más. Te juro que yo no sé qué pasó. No sé qué pasó entre nosotros, pero nosotros no era para esto. Yo lo voy a arreglar. Lo que haya sido lo voy a arreglar. Es más, nos vamos a cagar de risa lo que pasó. ¿Sabés qué? Lo voy a meter en la rutina de stand-up y nos vamos a reír los dos. Esto va a ser una anécdota, mi amor. En breve va a ser una anécdota. Te lo juro. Me voy al gimnasio ya. ¿Me acompañas un segundo? Sí. No, no. Sí, veo que tu novia es tu co-conductora. Está bueno. La primera conductora en alfabeto del país. Es un avance del progresismo. Debes estar contento, ¿no? Sí. Sí, estoy contento. Qué bueno. Estoy contento por ella, que es mi mujer. Y estoy hecho mierda por vos, que sos mi ex-mujer. Sí, no sé. A lo mejor vos esperabais que yo fuese una mierda con ella y eso te ponía contenta, ¿no? A lo mejor estás esperando que no fueras una mierda conmigo. Porque a mí ella me chupó un huevo. Estoy segura que Robledo te preguntó a vos con quién te sentías más cómodo conduciendo. Y vos le debes haber dicho que con ella. De verdad, estoy diciendo cualquier cosa. Si estoy diciendo pabada, decime. Laura, vos sabés que lo mejor es que no estemos juntos los tres acá. Eso hace mierda todos. Vos y yo estamos separados. Entonces, si estamos separados, separemosnos de verdad. Bueno, listo, llegamos. Bajen. Córtense bien, ¿eh? Sí, chau. Chau, 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 chau. ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Te confundiste? Tenías que pasar a buscarle por casa, ¿te acordás? No, no, no me confundí. Tu mujer me canceló el servicio a mí. ¿Y qué tiene? ¿Quién es el cliente? ¿Ella o yo? Yo soy tu cliente. Se lo dije, pero ella no me quiso escuchar. Me quiso pagar, me insultó de arriba abajo. Dijo que mi hija era una loca, que no le daba confianza dejarnos en venir a nosotros. Así que vos... Bueno, no importa. Deja. Mañana pasará a buscarle, a hacer cuenta. Yo lo arreglo. Parece que está celosa. ¿Quién está celosa? Ella está celosa. ¿Por? Y porque me conoce. Estuvimos 10 años viviendo juntos. ¿Cómo no va a conocer? ¿Sabes lo que me pasa? No sé. La verdad no sé quién. No sé si ella te conoce. Yo lo único que sé es que ella a mí no me conoce. Pero si vuelve a insultar a mi hija me va a conocer, ¿eh? Pero ella a mí me conoce. Y ya... ¿Por qué te encanta hacerte la tonta así? El primer día, ¿no te das cuenta? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué hablar? A ver, ¿por qué te parece que un hombre como yo puede dejar que una mujer le tire los bollos de pizza, le ladre, le clausure el local, le haga cualquier cosa, si no es porque le gusta? Me gustás mucho. Bancátela. Me gustás mucho. Y ella a vos no te conoce porque vos sos impenetrable, a vos no se te llega con nada. Pero ya se te va a llegar en su momento. Armoniosamente. De desayunarle entonces ni hablar, ¿no? No, Rubén. Mi día ya empezó. No sé si me ves. Va a ser un mate, ¿eh? Podría ir a ir a comprar una factura o... No, nada. Te pido por favor. Vestite y andate. Por favor. Hola. Hola. Me dijiste que en la heladera tenías solo vodka y limón y no sabías qué desayunar. Acá tenés. ¿Qué haces acá? Me pediste que deje a mi mujer. La dejé. ¿Puedo pasar o no? Pensás que todo pasa por algo, que a lo mejor si no te dan eso es porque te van a dar algo mejor. Algo que te guste más. Algo más grosso. Como el clima, ponele. ¿Es más grosso? O el móvil. Ya lo hice 50.000 años, ponele. Porque yo entiendo, ¿no? Que la pendeja es una pendejita hermosa. Tiene ese lomo, esas piernas, todas fibrosas, unas tetas espectaculares. Hasta ahí todo bien. Ahora, que estés buena, ¿quiere decir que vos te podés poner a conducir un noticiero? No, no. Bueno, mirá. No, no sé. Vos sabés cómo son los hombres, ¿viste? Los hombres ven dos tetas. En serio, pero no tienen que estar buenas. Dos tetas cualquiera, si se vuelven locos, se ciegan, te atropellan, se desubican. ¿Quién te atropelló? A mí, nadie. ¿Qué te pasó? Nada, Lorena. ¿Algo te pasó? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Hola. ¿Tienen un cafecito a todos? Sí. Se están envenenando de temprano. ¿Por qué, Andrés? Si hay pan integral y tofu. Bueno, les voy mostrando. Es como apoderado, me dieron los cheques, pero ustedes tienen que firmar el acuerdo cada una, ¿eh? ¿Sí? Este es el tuyo. Por favor, Laura. Bien, firmando esto, básicamente accedemos a que nos caguen y nos paguen solo 16 lucas, ¿no? ¿Es eso? Bueno, algo es algo. ¿Cómo algo es algo? Yo pensaba recibir cero pesos y nos dan 16 mil dólares. Es un montón. Ay, Lorena, no seas tan tonta, por favor. No, ¿por qué le hablas así? ¿Qué te dicen? Tengan en cuenta que hay gente que no va a cobrar nada. Por supuesto, hay gente que no va a cobrar nada de eso, me agarró. ¿No escuchaste? ¿Vos cuánta plata tenías? ¿Yo? Sí, vos. 46 mil 500 dólares. Bueno, los 30 y pico de miles de dólares que faltan. ¿Dónde mierda te crees que están? ¿Algún hijo de puta se los está gastando en un viaje, en un barco, en algo? Vos no, él. Pero, ¿todavía no podemos seguir apelando? ¿Esto ya está? No, no, esto es el fin de las acciones legales. Lo tuyo realmente es extraordinario. O sea, no entendiste nada hace siete años y seguís ahora sin entender. Genial. Decime, ¿por qué siempre me hablas? No, pará. No, pará. Siempre te hablo como. ¿Por qué siempre me hablas así? No, siempre te hablo como. ¿Por qué me subestimas? No te subestimo, boluda. Pero no prestás atención a lo que está pasando en el momento. No, no escuchás. ¿Qué crees que a nosotros no nos afectó nada? No, no sé. Por ahí no tanto como a nosotros. Moni, yo no soy tonta, ¿eh? No me digas tonta porque es horrible. Porque yo me doy cuenta que perdimos plata. Pero bueno, ya está. Ya nos cagaron. Bueno, ok. ¿Qué querés hacer? No sos tonta, disculpame. No sos tonta. Pero entendí algo, querida. No te cagaron plata solamente. Siete años de nuestra vida nos cagaron. ¿Sabés? Mirá, en tres meses a mí las deudas me mataron, me liquidaron. Vino alguno de ellos a preguntarme cómo estaba, a ver qué necesitaba. No, señor, nadie. Mi hija y yo, las dos solitas en mi casa, llorando por ese restaurante que perdí. Bueno, Moni, yo también lloré. Yo también lloré un montón. Y la vengo remando un montón. ¿Qué querés hacer? ¿Por eso? Putear. Bueno, putear. ¿Y yo qué culpa tengo? Putear. Pero no seas tan mansa, por favor. Bueno, pero puteen. Vayan al balcón. Alejandro siempre lo hace cuando está de mal humor. ¿No es cierto? Este balcón es ideal para putear porque el pulmón de manzana tiene un eco hermoso. Bueno, andá. Andá, Moni. Anda y puteate. Te vas a sentir mejor. Bueno, vení conmigo. No, yo no quiero putear. ¿Sabés qué? Te quiero ver enojada. Sí, la verdad. Yo también. Anda. Vení. Anda, puteo un poco. Vamos, que putee. Vamos. ¡Hacéla gritar mucho! Putea. Dale. Hijo de puta. Hijo de puta. No, vení acá. Putea bien. Hijo de puta, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cagá! ¡Me cagá! ¡Ven a la cabeza! ¡Cállate con calor! ¡Cállate, hijo de puta! ¡La vida que no es mañana! ¿Y contramano? ¿Te estás metiendo mal? Media cuadrita, nada más. ¡Uy, la puta más! La señora tiene antecedentes y tiene que acompañarme a la comisaría. ¿Qué antecedentes? Anda, anda. Anda vos que yo después te alcanzo. Dale. ¿Le podés comentar a mi mujer dónde estuve anoche? A ver, ¿yo? Si Don Ofra habla con Francisco y le cuenta, me muero, me arruina todo. ¡Ay, eh, todo! Me tenés cansado, loca. Te quejás de lleno porque tenés demasiado. Tenés dos chongos. Yo no tengo ni uno. Se acabó, May. Estoy acá. Me voy a mudar con vos. ¿Estás contenta? Mirá lo que es el aire que se respira acá. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Acá la tenemos que pasar muy bien. Te mudan, ¿no te dijeron? Porque ese camarín me lo dan a mí, como estoy más cerca del piso. Tiene baño. Y bueno, como estoy embarazada... Bueno, estamos embarazados. ¿Vos sabías, no, que las secretarias de Fede cobran dos sueldos? Yo te puedo pagar lo mismo que te paga Fede, ¿eh? Si vos me decís a dónde va, a quién lo llama, a qué hora se va del consultorio... No soporto un André más en mi vida. André, olé. André, mirá. André, escuchá. ¿Esto es el problema? Soy yo. ¿Vos querés saber por qué no cogemos? No sé qué le pasa a Laprieda, que está calentito en los panchos porque lo dejaste. Yo no dejé a nadie, ¿eh? Vos y yo nos vimos una vez y nada más. Y... Laprieda es mi novio. Bueno, ya está, ¿eh? Mónica sale. Le quedé a hacer un trámite nomás y ya está. ¿Mataste a un tipo? ¡No! ¡Les dije! ¡Les dije que era incapaz de matar a nadie! ¡Estaba criticándote pensando que lo había matado, que lo había matado! ¡Yo sé! ¿Le podés callar? ¡Cállate! No lo maté, pero podría haberlo hecho. ¿Qué tal la charla con mi mujer? ¿Se conocieron? Sí, muy bien. Aceptá la plata, hace mi caso. ¿Quién era, Moni? El padre de Natalia.